Bienvenidos, buenos días, esto es Ayuno Americano y lo primero que quiero hacer en esta mañana de jueves es mandarle un beso enorme a Ernestina. Seguramente están esperando que les contemos qué va a pasar con Ernest, si va a volver o no al programa. Lo importante hoy es que Ernestina está en su casa recuperándose de un problemita de salud y desde acá a sus compañeros le queremos mandar un beso enorme porque todos nos hemos encariñado, los que no la conocíamos, como en mi caso, que la conocí en este proyecto de Ayuno Americano, tercera temporada, y por supuesto lo que ya eran sus amigos, como digo Reinhold, hoy la quieren aún más. Ella está resolviendo con Juan Cruz Ávila, que es el titular de Jotax, cuál va a ser su futuro en el programa. Creo que hoy pasa un segundo plano, lo importante es que Ernestina estés bien, que te cuides, amás a tu hijo Benicio, eso es lo importante. Lo que se resuelva será bienvenido, cuando lo hagan se lo vamos a contar, obviamente, pero hoy lo que queremos hacer de esta manera es mandarle un beso enorme, ojalá nos estés mirando, que estés muy bien y de acá un beso enorme para vos, Ernest, para tu familia, porque sabés que realmente te queremos mucho.